Hola a todos y todas, hoy les voy a presentar un material para los pequeños a partir de dos años aproximadamente, aunque dependerá del nivel de cada uno. Este material se llama perforar papel y es muy importante para fortalecer los músculos de la mano y de los dedos para la posterior escritura. Para este material necesitaríamos una perforadora, sería ideal que fuera de un lado solo, pero yo en mi casa tengo de dos y también se puede usar. Dos trozos de folio del mismo tamaño y color y un cuenco. En este material tendremos al niño o niña a nuestra izquierda en la mesa y se presentaría de tal manera. Dejaríamos la bandeja en el lado de la mesa. Y sacaríamos todos los materiales. Primero cogemos la perforadora y le mostramos cómo manipularla. Esta al ser doble considero que es más fácil manipularla en la mesa. Y le mostramos el confeti que hemos creado y lo dejamos en el cuenco. Y después de hacer un poquito más fácil de usarlo. Vamos a repetir la operación varias veces. Bueno, vamos a hacer un poquito más fácil de agregarlo. Bueno, vamos a hacer el edificio. Vamos a hacer un poquito más fácil de usarlo. Vamos a hacer un poquito más fácil de usarlo. Y una vez que lo hayamos hecho varias veces, retiramos nuestro papel y dejamos que el niño o niño manipule con el suyo. Es importante dejar la parte de abajo sin la tapa para que se puedan salir los confetis. Para hacerlo más alargado se pueden usar diferentes papeles, papeles de diferentes colores, con diferentes texturas, etc.